Cuando me mudé a los Estados Unidos, algunas personas me dijeron que cierta comida no tiene sabor aquí y el pollo ni siquiera sabe a pollo. Al principio pensé que podría ser verdad porque compramos pan que se mantuvo fresco durante semanas después de que lo compramos. Pero después de vivir en los Estados Unidos durante seis años, ahora sé dónde comprar mis comestibles. Si quieres comer comida saludable y deliciosa, déjame mostrarte la experiencia y cuánto cuesta. Casi todas las ciudades de California organizan mercados de agricultores una vez a la semana. Los precios. Compré pan y bollo aquí, $17. Esto podría ser demasiado, pero aquí compré un montón de verduras. Y no, ojo, brócoli y pagué $16. Compré salmón salvaje por $23. No hay nada mejor que las fresas del mercado de los agricultores. Compré tres cajas por $16. Arándanos, $10. Zanahorias, $3. Gastamos $85 en este viaje de mercado de agricultores. Llegué a la conclusión de que necesitas conocer los lugares adecuados para comprar comida. ¿Alguna vez vas a los mercados de agricultores?